Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de personal social conoceremos a Bartolomé y la defensa de los indígenas. Fue en este contexto de abusos dentro de las encomiendas que un fraile dominico llamado Bartolomé de las Casas alzó su voz de protesta contra las injusticias y ante el peligro de que desaparecieran los nativos americanos. Bartolomé de las Casas polemició con otros pensadores y políticos españoles sobre la naturaleza de los nativos y sobre la justificación de la conquista. En algún momento llegó a plantear que los españoles debían regresar a España y dejar en América solamente a los religiosos para que se encargaran de evangelizar a los indios. Puesto que él ya había visto todos estos maltratos que se hacían contra ellos, pues él hizo esa propuesta. La reacción de la corona española en este caso, pues incorporó parte de este reclamo de Bartolomé de las Casas en las leyes nuevas del año 1542. Su importancia radicó en que quitaron el poder a los encomenderos y fortalecieron así el poder estatal estableciendo una serie de funcionarios coloniales. En este caso, ellos eran los que estaban a cargo de los indígenas y de esa manera se podía hacer valer sus derechos. ¿Qué establecen estas leyes? Pues estas leyes establecen lo siguiente. Uno, la prohibición del trabajo forzado de los indígenas. Dos, la caducidad de las encomiendas. Pues estas serían devueltas al estado a la muerte del encomendero. Además, establecieron el virreinato del Perú. ¿Qué lo hizo de alguna manera? Que pues estas leyes favorecieran a los indígenas. Sucede algo muy importante en todo este proceso. Las leyes nuevas desataron una oleada de alzamientos y rebeliones por parte de los encomenderos españoles, pues ellos no estaban de acuerdo ya que se les estaba quitando muchos beneficios. Principalmente en el Perú. Esto estaba liderado por un personaje llamado Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador. Pero él no estaba de acuerdo puesto que él también era un encomendero y al quitarle o caducar todas estas encomiendas, pues le afectaban enormemente ya que él no podía quedarse con nada en sí. Fueron durante mucho tiempo que sucedió estas rebeliones. Y es así como pues pasado un tiempo quedó en nada y se fortaleció el poder real a través de las autoridades virreinales. Haciendo de esta manera que no prosperen pues estas rebeliones a causa de los encomenderos. Muy bien. Hoy hemos visto cómo es que los indígenas también fueron defendidos, ¿verdad? En ese tiempo gracias a este gran dominico, este padre llamado Bartolomé de las Casas. Que defendió y pues tuvo el coraje y la valentía de hacer frente a la corona española y llevar su propuesta. Y esta fue escuchada. Ahora en tu actividad vas a contestar estas tres preguntas. ¿Qué es caducidad? ¿Quién fue el defensor de los indígenas? ¿Y qué establecía esta llamada ley nueva? Espero tu tareita. Gracias.